Y hoy vamos a hablar de una noticia que llamó mucho pero mucho la atención. Mika Bici Conte se mostró furiosa al presenciar una situación que la indignó mucho y la verdad que se enojó bastante. La modelo compartió una foto durante el día de la madre y generó una gran polémica. Mika pasó su primer día de la madre, luego de la llegada de su hijo Luca Cubero a su vida y a la de su pareja, obvio Fabian Cubero. En medio de la sorpresa que le preparó Fabian, la modelo perdió la paciencia al ver una madre con su hijo en brazos y la expuso por imprudencia que cometió al volante. Esto es completamente increíble. La panelista pasó un día rodeada por su familia en su primer día de la madre, luego del hermoso nacimiento de Luca, su primer hijo. Y fue agasajada como se lo merece por su pareja, que le hizo disfrutar de varias sorpresas. Luego de ir a comer a un restaurante con familia y amigos, descubrió a una mujer que estaba amamantando a su hijo mientras estaba frente al volante. No puedo creer que esta mujer ponga en riesgo a su hijo. Comenzó diciendo Mika muy pero muy enojada. Luego de darse cuenta que en el auto estaba al lado de ella, la mujer iba amamantando a su hijo mientras que iba manejando. Mika agregó, ella estaba manejando y a su vez dándole la teta. Resaltó la modelo sorprendida y al mismo tiempo enojada por la situación, que le estaba tocando ver con sus propios ojos. Muy preocupada, pidió a sus seguidores ser más cuidadosos con sus hijos mientras se están manejando. Tomar conciencia, pidió Mika con mucho afecto, con una foto de la mujer en cuestión y su hijo en brazos. Sin dudas que esta noticia recorrió todas las redes sociales y llamó muchísimo la atención por la impredencia de esta mujer. Ahora bien, te queremos preguntar y deja tu comentario. ¿Qué piensas acerca de la reacción que tuvo Mika Visconde? Para nosotros 100% acertada y generando conciencia, por lo cual apoyamos la emoción. También te pedimos por favor no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.